Tenemos a Yotaro y Big Friend acá, esto va a estar muy bueno Va a ser Cloud contra Rosalina y Luma Vamos a ver qué pasa Milo parece que le acaba de ganar el primer game a Laszlo No sabemos si fue el primero, pero parece que este game se lo llevó él También estamos viendo que Porky se lleva este game contra Chang Estamos viendo que Chromatic y Sneak están jugando Y Sneak lleva la delantera Hoy sí, vamos a comenzar con el set Poco porcentaje para ambos jugadores hasta ahorita Bueno, Backers de parte de Yotaro Bueno, Ners, ese Ners que tiene demasiado rango Lo usa como una opción defensiva para decirle al jugador Alejate de acá papá, no tengo Luma, pero no significa que no voy a estar tirando ataques Uy, peón Backer, creo que no se esperaba que se moviera hasta ahí ahorita Rosalina Otro buen Ners También con Bea, buen combo de parte de Yotaro Le pegan con Luma Uy, Luma lo manda para arriba, vamos a ver si el juggle No, lo van a caer, Luma lo vuelve a mandar para arriba Un neutral bastante pasivo ahorita de Fred Uy, ya está tratando de... Uy, el Luma diciendo, no papá, aquí no hay límite Uy, buena recuperación Mucho cuidado Lo mantienen en disadvantage, ese esfer agresivo Cuidado con el edge trap Pero no le importa, esa es una gran opción Una muy buena herramienta que va a tener Rosalina en este matchup Excelente grab, 21%, 36 para Fred John Paul se despide Porque es perrita y no se queda durante todo el torneo Uy, cuidado No tenía salto y lo vuelve Qué excelente Fred, ahorita le quita la segunda stock Inmediatamente diciendo No, no le tengo miedo a ese Cloud Lo baja con un downer Y le quita la primera stock Jotaro, hay un gran comeback que se tiene que tirar acá Vamos a ver, pero Fred sabemos que es un jugador demasiado paciente Demasiado defensivo Va a ser muy difícil poder hacerlo en un comeback de este calibre ahorita Le vemos a Jotaro también, bajándole un poco a la situación Cloud sucks Aquí estamos viendo a gente diciendo que Cloud no vale la pena Uy, eso probablemente teniendo experiencia jugando contra Fred De este matchup diciendo No, la veo viable para Jotaro Mata a Luma Ah, suelta Shield para los últimos dos hits Buen grab de parte de Fred Trata de ahorrar el Sener en la orilla Uy, buen error una vez más Vemos que Sener está haciendo una herramienta bastante irritante para Jotaro Uy, salta encima del grab Pero lo castiga por pregarle a esa Luma Uy, cuidado Esta la podría remontar a esta todavía Pero el porcentaje no dicta esto No se muere Luma Luma se come todo ese Todo ese Nucho B ahorita de Limit Ahora sí se muere Luma Uy, conecta a Jefer La verdad que no quería que iba a conectar Tratando de spikearlo Quiere quitar ese toque lo más rápido posible Aquí me están avisando que Soto se lleva el set contra el Admin El Admin acaba bien avanzado Los Japs van a ser suficientes No, no quiere morir Pero ese Downer es más que suficiente Jotaro pierde este primer game Fred con una ventaja de 1 a 0 Los jugadores inmediatamente se retiran de los asientos para empezar a bañar Tato Goro Tato Goro Segundo a 0 Está jugando con el man acá A vos Se va a tocar contra Ok, dale Contra el que gana Entre bien folio Uy, va a haber aquí doble counter pick Te tendría que decir antes Fred haciendo la de Jay Cambiando personaje Después de haber ganado Hay un cambio de personaje De parte de Jotaro Tirando a Cassio Probablemente Yo creo que Cassio es uno de los personajes menos favoritos de Fred Pero eso no significa que no sepa jugarlo Porque sabemos que ya le ha ganado sets a Wolfen Uno de los mejores es Cassio No solo de Centroamérica Pero a nivel del mundo Saludos a Wolfen Uno de los reales Y lo mandaron a AFD También otro dato de Fred Que yo sé que a él no le molesta jugar contra Cassio y a NFD O sea, literalmente Él sabe que este stage es súper buena para Cassio Pero es algo que a él no le molesta Decide jugar el matchup acá Y ha ganado inclusive en este stage Así que No dudo de que esto podría ser beneficioso para él también Pero por ahorita que a Valfred Llevando la ventaja del porcentaje No está dejando que haga approaching Uy, Jotaro tratando de conectar todos los jabs De ese 10-hit combo Una vez más Luma alejándolo Dos Mucho cuidado Lo despikea con ese downer ¡Goro! ¿Dónde está Goro? ¿Quiénes jugaron acá y qué pedo? ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Moya? ¿Jugar con Guayo? ¿Moya? ¿Jugar con Guayo acá? Milo le gana 2-0 A Laszlo Lo esperó solo para darle pichinga Laszlo ¿Dónde jugaste? ¿Qué juega contra el turco? Laszlo turco está jugando Ya están jugando Laszlo contra el turco Van a jugar inmediatamente Pero creo que lo esperaron A Laszlo Pero creo que lo esperaron Vemos de que Jota los está esperando bastante Fred jugando súper bien este matchup Esta es una desventaja Bastante considerable Trata de conectar ese down B El rage type no es suficiente Buena recuperación para evitar el downer Pero sigue en disadvantage Fred súper excelente Como mantiene al otro jugador en disadvantage Y lo está retando ya con esos up smashes Trata de acercar acá Papá Esta opción es súper rápida ¿Cómo me la vas a castigar? ¡Uy! Cuidado con el DI para el dash attack No le pega a Luma Luma le quita el rage type con esos star beats Mata a Luma con esos up B ahora Fred se pone paciente Sabe que tiene que calcular Porque son 10 segundos Pero le quita la stock Jotaro 143% Mucho cuidado Ese down smash Un knockback bastante raro De ataque ¡Uy! Cuidado Se zafa ¡Uy! 56% de Jotaro ¡Vamos Jotaro! ¡Dale duro! Siendo muy paciente ¡Uy! Creo que trató de hacer un trump Súper paciente Fred ¡Uy! ¡Uy! Luma salvando una vez más a Rosalina Jotaro estaba remontando la partida de poco en poco Conecta Sourspot Se recupera alto Excelente cobertura por parte de Fred con ese fair 79% ¡Uy! La verdad que ahorita Jotaro lo ha ido remontando de poco en poco Conecta SNR Buen get up attack 22% Fred estaba a una stock de gastar a una de Topocho Trata de estalear en el aire Luma una vez más defiende a Rosalina ¡Pero solo le tira un solo el comando! Estamos en una last stock situation Vamos a ver si Fred cierra esto O Jotaro lo lleva a game 3 Cuidado con esto Cuidado ¡Uy! Logra shieldear a tiempo Fred Estamos viendo Nos están diciendo que tienen set-ups libres Pero este final de set podría ser excelente ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese DI! Ya no tiene Rage Dive Ya no tiene esta opción ¡Uy! Lo manda al otro lado Un poco nervioso ¡Uy! ¡Uy! ¡Excelente Fred! Muy buena de parte de Fred Muy bien, muy bien Ahorita Fred avanzando Una ronda más Está a una de Topocho Le gané al poderosísimo Sneak Bueno, ahorita están notificando Vamos a poner ya más ¿Cuánto quedaron? ¡Uy! ¡Uy!